y estamos en royal rambert si no me equivoco y está rendido desde vamos chicos hasta ser el campeón sale de hembros roman reigns ser rollins y el nuevo miembro roger i'm back he vuelto los cuatro miembros de the shield con derrota como último última incorporación y aquí también que el call qué piensas sobre el nuevo miembro de decir que sea de rock pues yo me mentes de ese hijo de perra me quitó el título no mentira no sé no me acuerdo si creo que me enfrenté a the rock en 2000 2004 en ese royal rambert me ganó y ahora viene de nuevo pues pues no sé no se ha esperado tanto tiempo hunter me ha hecho un regalo y lo voy a aprovechar pero si decirles y interrumpir tengo una sorpresa y orton pronto será mío nada volverá a ser igual me retiro que debo luchar contra del río pues esto es pues esto es raw así que vaya lol no ha salido nada de raw pero bueno esto es raw seguramente será el último a quitar ser rollins ser reyes nos espera en el aparcamiento ojo daniel bryan y big show atacando a decir esto es un aviso made en white to jay vamos a por rings bueno como empieza esto no este último rao de royal ramble bueno sobre esta reunión en condición de victoria a perder bueno que tiene que ganar que hay que atacar a armariz vamos atácale atácale pero es que el tío no ataca ataca todo me ataca a mi y ping uno toma yes yes por ahora tengo sí ataco sí bien buena jeje Pero estoy aquí, lo ataco de nuevo. Vamos. Bien. Buena. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Venga, atácale, show! Bien. ¡Y! ¡Toma! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Va a tirar también que tiene más bruto! Ahora creo que no. ¡No! ¡Ahí está! ¡Otra vez de nuevo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! En verdad, he hecho la cuenta de Pion que hubiera llegado acá, pero... Sido Reigns también derrotado por Big Show. ¡Eeeh! ¡Ese brazo! ¡Esta es la neblaya! ¡A ver si ha aparecido! ¡Ahí está! ¡Joder! El brazo... El brazo... Iba... Iba a salir ahí... ¡Vamos! Que parecía un troll. Y ahora... ¡Soy Cricharico! Que ganar... Alberto del Río... ¡Vamos a ello! Y... ¡No! ¡Empezamos bien! ¡Gana! ¡No! ¡Vamos a ganar! ¡Y... ¡Buena! ¡Buena! ¡Joder! ¡Bien! ¡Va a comer la escalera, Primo! ¡Uah! ¡Mierda! ¡Finalo! ¡Ah! ¡Toma, petada! No sabe que un amigo va a atacar... ...cuando estaba subiendo las cuerdas, ¿eh? ¡Pj! ¡No! ¡No! ¡Pj! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Tampoco! ¡Bien! ¡Buena! buena hey tampoco al final no salió con la mía, tampoco venga tío bien buena ahora el snookador ahí what como el coño se subió así, tan rápido se me había quedado un poco sorprendido lo bueno bien bueno ahí ay pero nada me reversa todo el tío y me reversa todo tío vamos todavía no sé cómo cojones hace eso si creo que sube normal, desde afuera no hay idea ahí está, ahí vámonos goto y hay ha fallado bien madre mía ahora, bueno seguramente no se no sabrá bien pero aquí estamos vamos 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 no pasa nada está muy tan naranja no no sobre la tercera cuerda no 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 ¡Ah! ¡Y! ¡Ay! ¡Qué burla más! Bien ¡Aja! Bien Bien ¡Oh tío! ¡Ah! Ahora sí ¡Toma! Esa quebradora Ahora no salta sobre las cuerdas ¡Ah! 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 ¡Alberto del Río! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah!